Y yo le pido, le solicito al asesor del Nicolás que de verdad deje de estarlo engañando, ¿sí? Deje de estarle diciendo cosas que no son reales. En este caso, del cual vamos a contemplar en este momento, vamos a hablar que es del... ¿sí? ¿Cómo es posible si en Venezuela no hay, si en Venezuela no rinde, si en Venezuela toca pagarlo 20, 30 veces el valor y hay escasez de este servicio, llega cuando quiere llegar, ¿cómo va a decir que este servicio se le puede proporcionar a toda Europa? Por favor, el asesor que le está mintiendo, deje de hacerlo. Aunque todos sabemos que esto solamente es un plan de él. Como le dijo un expresidente de Colombia, un asesor de Colombia, le dijo, por favor, si el pueblo venezolano pasa necesidades en este servicio, ¿cómo va a poder llevar la carga de solo Colombia? ¿Y ahora la puede llevar de toda Europa? Bueno. Pero así son las cosas y enterémonos, porque el dictamiraflores Nicolás insistió este miércoles en su propuesta, este miércoles ayer, en su propuesta de captar inversionistas internacionales en el ámbito energético. Ojo, obviamente esto lo hace con el fin de seguir buscando reconocimiento, al destacar que su país posee una de las reservas más grandes, pero quedaron en reservas y quién sabe dónde están, de que las hay, las hay. Pero el dictamiraflores se ha encargado de llevar el producto, la empresa que pueda solventar esto, a la crisis y a la quiebra total, porque ese es el trabajo de ellos. Obviamente, hay que aclarar, esto es el único buen trabajo que hace el gobierno de Nicolás, de Silita, de Nicolásito, de Dios, de Padrinito, de los Rodríguez, es, y eso sí es impecable, llevar el país cada vez a una crisis social y económica más grande. Así de sencillo. Ahora, según ellos, ellos, este producto lo pueden llevar a toda Europa, a todo el continente europeo, y le sobraría. Y para completar se ríe. Por eso le digo, usted opine. Porque, ¿qué mejor chiste para esta semana que ese? Reiteró el llamado a los inversionistas del mundo, todo lo que es este producto, este servicio que necesita Europa, lo tenemos en Venezuela. Escribió el mandatario a través de su cuenta de red social, después de una noble carcajada. Eso sí, después de que se pudo reír hasta no más, escribiendo este mensaje a través de sus cuentas sociales. Porque es que ni él se lo cree. El dicta Madurito Maduro se refirió a Venezuela como una patria bendecida. Eso sí es real. Que esta gran bendición que es Venezuela esté en manos de personas que les gusta volver todo miel es otra cosa. Más de 20 años volviendo miel un país es así. Que dispone de una de las reservas más grandes del mundo. Es cierto. Pero no saben cómo usarla, no saben cómo producir, no saben cómo mejorar, porque para ellos lo importante es su bolsillo y no el de invertirle a la empresa. Recientemente destacó que el país caribeño tiene certificado y certificada la octava reserva del mundo y además pudiera estar certificando hoy la tercera o cuarta. Pues durante 20 años lo que hicieron fue olvidarse de ciertos productos puede ser posible donde llevaron a la empresa pública y privada a la crisis que hoy existe. Puede ser. A principios de este mes el gobierno venezolano notó algún permiso para todo esto para uno que otro país europeo. Ahora usted, usted opin. ¿Qué cree con referente a esto? Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia. Que todos los días nos unimos a este llamado de libertad. Y si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender y la frase del momento, la frase del día es la siguiente. La clave del éxito, pero no de cualquier éxito, de tu éxito es una de las claves es alejarse de personas limitadoras del éxito. Hay personas que no pueden ver ojo bonito en cara ajena. Eso es muy real y es un dicho. Hay personas que te van a querer limitar, pero por fuera te van a decir tú sí puedes, ojo con eso. Hacer lo que a uno le gusta es lo más maravilloso. Pensar en grande, actuar, capacitarse constantemente, paciencia y perseverancia. Todos los días persevera con paciencia y verás cómo lo logras. Te lo digo yo con mucho cariño colocando mi ejemplo cada día más. Que todos los días estoy aquí compartiéndole a ustedes lo mejor que tengo. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.